Juntos, hoy cantamos, como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En Tu gracia firme estoy, Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh. Oh, oh. Cristo, Él que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En Tu gracia firme estoy, Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh. 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Oh 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 Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, Él nos limpió cuando Él es Dios, su nombre es Cristo Cristo, Él que salta, la esperanza está en Él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel Aplausos